¡Vamos ahora! En una cantina Con partes de la mesa Para olvidarte Porque te fuiste Lejos de mi lado Con otro cariño Que no te amo ¡Vamos ahora! Si estoy tomando No es por ser un rato Si estoy llorando En una cantina 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 Que no te amo ¡Vamos ahora! Si estoy tomando No es por ser un rato Si estoy llorando En una cantina 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 Que no te amo ¡Vamos ahora! ¡Y arriba los besitos! ¡Toma! ¡Toma por tu amor! ¡Vamos ahora! Y si lloro ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 Enriqueta Latiel, Willy Sánchez, Leolinda Aguilar, Brooklyn Kings. No me llamen borracho, simplemente es un consuelo. Escucha ahora. Esa fuentecita ahora. Esa fuentecita ahora. Esa fuentecita ahora. Esa fuentecita ahora. Y tu calma recortado. Vamos a que, ahora,Pibios. ¡Salud por ellos! ¡Rubán Agüero! ¡Y salud por ellos! ¡Salud por ellos! ¡La gente nunca le falta pausa! ¡Así es corazón! ¡Vamos ahora! ¡Continuamos! ¡Por supuesto! ¡Gracias padrino!